PASOS PARA PARTICIPAR EN UN JUEGO DE CAHOOT EN VIVO Ingresa en tu explorador a kahoot.it 2. Ingresa el pin del juego y coloca tu nombre hasta donde te permita el número de caracteres. Si el nombre que pones ya fue elegido por alguien más, te pedirá que coloques otro diferente. 3. En la pantalla principal aparecerán las preguntas y sus posibles respuestas. En tu dispositivo solo seleccionarás la respuesta de acuerdo al color que corresponda. 4. Al finalizar el juego, se arrojará tu posición en el tablero con respecto a los demás participantes. 5. Finalmente podrás ver tu puntaje y el número de preguntas correctas que contestaste al final del juego. 1. Bienvenidos a la misión del día de hoy. ¿Qué ecosistemas existen? Para arrancar, necesito que pongan mucha atención. Vamos a tener una cápsula informativa. Esta cápsula informativa nos va a ir dando información muy importante para contestar todas las preguntas del primer nivel. Por favor, pongan mucha atención y adelante, Step, con nuestra primera cápsula informativa. Al conjunto que forman los seres vivos y los factores no vivos del ambiente, como temperatura y clima, se le llama ecosistema. En los ecosistemas interactúan dos componentes. Los factores bióticos, que son todos los organismos de cualquier especie que constituyen la flora y la fauna, además de algas, hongos y bacterias. Y los factores abióticos, que se refieren a las condiciones ambientales como la lluvia, temperatura, profundidad del agua, nutrimentos del suelo y el clima, que es de los más importantes. Alrededor del mundo existen diferentes tipos de ecosistemas. Por ejemplo, el mar abierto contiene el 97% del agua total en la Tierra y no se encuentra cerca de formaciones terrestres. Los arrecifes de coral se localizan a poca profundidad en las costas con agua clara y cambian la dirección de las corrientes marinas. En las costas podemos encontrar moluscos, crustáceos, erizos y andas de gran tamaño y microscópicas, pito planta. El manglar es un humedal costero con árboles que viven inundados de agua salobre, que es la mezcla de agua dulce y salada, y son amortiguadores de tormentas huracanes. Y los lagos, son cuerpos de agua dulce que cubren el 0.8% de la superficie terrestre. Son ricos en nutrientes, algas y peces. Muy bien, pues ¿cómo vieron? Padrísima la información. Pues vamos a iniciar con las preguntas. Con esta cápsula informativa ya tenemos mucha información que nos será de mucha utilidad. Entonces, iniciamos con la misión y empezamos con una pregunta de falso y verdadero. ¿Se llama ecosistema al conjunto de seres vivos y factores no vivos del ambiente? ¿Esto es verdadero o falso? ¿Verdadero? Seleccionamos el color azul. ¿Falso? El color rojo. Y vemos cómo tenemos un tiempo, un cronómetro, que es el tiempo para contestar. Entre menos tiempo, más puntos. La respuesta correcta es verdadero. Muy bien. Aquí vemos cómo 29 de los participantes la acertaron. Esto es muy importante. Dirán, ¿todos vamos a tener los mismos puntos? No, depende del tiempo. En esta parte vamos a ver nuestra tabla de posiciones. Y vemos que Paulina es en este momento la que tiene más puntos, con 937. ¿A qué se debió? A que contestó en el menor tiempo posible. Entonces, ya más o menos la agarramos. Vamos con la segunda pregunta. ¿Son los componentes que interactúan en el ecosistema, factores bióticos y abióticos, factores naturales, factores botánicos o factores biológicos y naturales? Seleccionemos el color que consideramos es la respuesta correcta. Y la respuesta correcta es factores bióticos y abióticos. Muy bien, 34 la acertaron. Han puesto mucha atención, muchas felicidades. Y vemos cómo esta tabla de posiciones se mueve. Esto lo vamos a ver durante todo el juego. Y es lo que le pone emoción y de alguna manera nos reta a contestar bien en el menor tiempo posible. Siguiente pregunta. Ejemplo de factores bióticos en el ecosistema. Bacterias y lluvia, fauna y temperatura, flora y fauna o lluvia y clima. La respuesta correcta es flora y fauna. Muy bien, 26 acertaron. Siguiente pregunta. Ejemplo de factores abióticos. ¿Temperatura y clima, lluvia y flora, hongos y bacterias o flora y fauna? La respuesta correcta es temperatura y clima. 31 de los participantes acertaron. ¡Wow! Esto está increíble. Y vemos cómo se mueve la tabla de posiciones. Vamos con la siguiente pregunta. ¿Verdadero o falso? ¿El clima es el factor biótico más importante de un ecosistema? ¿Esto es falso o es verdadero? Eso lo vimos en la cápsula. La respuesta correcta es falso. El clima es un factor abiótico. Ese estuvo ahí un poco confusa. Es lo que veo por las respuestas. A ver, vamos con la siguiente. Este tipo de ecosistema contiene el 97% del agua total en la tierra, manglar, arrecife de coral, mar abierto o lago. Prácticamente está regalada esta respuesta. La respuesta correcta es mar abierto. Y claro, todos la tuvieron bien. Muy bien. Ecosistema que ayuda a cambiar la dirección de las corrientes marinas, el mar abierto, manglares, costa o los arrecifes de coral. Esta pregunta es muy interesante. La respuesta correcta es arrecifes de coral. El manglar es un humedal costero con árboles que viven inundados de agua. Alobre, ¿esto es verdadero o esto es falso? Recordemos lo que es el agua salobre. Y ahí tendremos la respuesta. La respuesta correcta es... ¡Verdadero! Claro, casi todos la tuvieron bien. En este ecosistema se encuentran los moluscos, crustáceos, erizos y algas de gran tamaño, arrecifes, costas, manglares o lagos. ¿En dónde viven estos seres? La respuesta correcta es costas. Dieciséis, acertaron. Y vemos cómo se mueve esta tabla de posiciones. Quiero decirles que con esta pregunta que sigue, estaremos completando el primer nivel. Muy rápido y muy fácil. Así que, cubre el 0.8% de la superficie terrestre. Y son ricos en nutrientes, algas y peces, mar abierto, ríos, lagos o ninguna de las anteriores. El 0.8% de la superficie terrestre. La respuesta correcta son los lagos. Muy bien. Eso quiere decir que están poniendo muchísima atención. ¿Cómo se están sintiendo en casa? ¿Les está gustando? ¿Les gusta la dinámica? ¿Están aprendiendo? Yo digo que está muy padre y que están aprendiendo porque hay muchos puntos. Prácticamente están acertando a todo. Muchas gracias y muchas felicidades. Ahora, vamos a pasar al siguiente nivel. Pero ya saben, antes de arrancar, vamos a tener una cápsula informativa. Esta cápsula informativa es de mucho valor. Y nos ayudará a contestar las preguntas del segundo nivel, pero también del tercero. Así que pongan mucha atención. Concéntrense y adelante con la segunda cápsula informativa. La flora y fauna de los ecosistemas acuáticos están determinados por la profundidad en la que se encuentren, la latitud y la salinidad del agua. Mientras que los ecosistemas terrestres se definen por la vegetación que tienen, resultado del clima, el relieve y el suelo. El ecosistema terrestre con más diversidad de especies es la selva, la cual es calurosa, húmeda, con árboles y hojas siempre verdes. La sabana presenta estaciones secas y húmedas. La podemos encontrar en África, América del Sur, Australia e India. Y está formada por pastos y árboles bajos. Los pastizales se distribuyen en laderas de cerros y al fondo de valles. Presenta uno de los suelos más ricos en nutrientes, no tienen árboles y ocupan el 6.1% del territorio mexicano. El desierto es seco, caluroso y con escasa vegetación. El bosque templado se caracteriza por sus árboles como los arces y abedules, que en otoño cambian sus hojas de color. Mientras que el bosque de coníferas está constituido por árboles muy altos y casi 7.000 especies de plantas y árboles como pinos y encinos. Y la tumbra alpina es una llanura congelada que se distribuye en la cima de las montañas y en altitudes cercanas a los poros. Se pueden encontrar especies de plantas como arbustos, musgo y líquenes. Muy bien, muchas gracias a usted por esta información tan valiosa. Así que vamos a arrancar con el segundo nivel. Y vamos con una de falso y verdadero. Dependiendo de la latitud y sanidad del agua, se determina la flora, fauna de los ecosistemas acuáticos. ¿Esto es verdadero o esto es falso? Este es uno de los aprendizajes más importantes de todo el programa. La respuesta correcta es verdadero. Claro que pusieron atención. En este tipo de ecosistema, su vegetación se define como resultado del clima, el relieve y el suelo, acuáticos, terrestres, polares o ninguno de los anteriores. ¿Cuál será? ¿Cuál será? La respuesta correcta es terrestres. Oigan, y quiero hacerles una mención aquí muy importante. Vamos a ver la tabla de posiciones. Y si ustedes se dan cuenta... Ay, no, ¿qué? ¿Está? El fuego nos dice que Diego está sobre fuego. ¿Qué quiere decir eso? Que todas sus respuestas las está teniendo correctas. Muy bien. Vamos con la siguiente pregunta. Estas me gustan mucho. ¿Es el ecosistema terrestre con más diversidad de especies? La sabana, la selva, el bosque templado o la tundra, donde hay más especies. La respuesta correcta es selva. Muy bien. Siguiente pregunta. ¿Es un ecosistema terrestre que podemos encontrar en África, América del Sur, Australia e India, la selva, tundra, sabana o pastizal? Se encuentra en África, América del Sur, Australia e India. Es sabana. Y ahora vamos con una pregunta de falso y verdadero con la que estaremos terminando el segundo nivel. ¿Los pastizales tienen grandes árboles y suelos secos? Los pastizales tienen grandes árboles y suelos secos. ¿Esto es falso o es verdadero? Es falso porque los pastizales no tienen árboles. Y así quedamos en este escorte, en esta tabla de posiciones en el segundo nivel. Entonces vamos al último. Esto se va a poner muy interesante y de aquí depende cómo quede la tabla de posiciones. Si todavía estamos un poco abajo, tenemos oportunidad de remontar y hacer muchos puntos. Recuerden, para tener más puntos hay que contestar más rápido. ¿Sale? ¿Están listos? ¡Vamos! Ecosistema que se caracteriza por ser seco, caluroso y con escasa vegetación. El bosque, el desierto, la tundra o pastizal. La respuesta correcta es el desierto. Y vemos la tabla de posiciones. ¿Tipo de bosques que se caracteriza por tener árboles con pinos y encinos? ¿Bosque templado, bosque de coníferas, bosque seco o bosque tropical? ¿Bosque de coníferas? ¿Bosque de coníferas? Vamos con una falsa y verdadera. ¿La tunda se distribuye en la cima de las montañas? ¿Esto es verdadero o esto es falso? La respuesta correcta es verdadero. Pongan mucha atención. Son ejemplos de un ecosistema acuático y uno terrestre, manglares y lagos, arrecifes de coral, y bosque, desierto y pastizal, o mar abierto y costas. Recuerden, uno acuático y uno terrestre. La respuesta correcta es arrecifes de coral y bosque. 34 de los participantes la tuvieron correcta. Y con esto llegamos a la última pregunta de toda la misión. Con esto concluimos el tercer nivel y prácticamente concluimos la misión. Y es una pregunta regalada de falso y verdadero. ¿Alrededor del mundo existen ecosistemas acuáticos y terrestres? ¿Esto es falso o esto es verdadero? La respuesta correcta es verdadero. Muy bien, pues hemos concluido la misión. Bueno, hemos concluido los tres niveles. Muchas gracias por participar. Y lo más importante es que se dieron la oportunidad de reforzar conocimiento, de aprender algo nuevo, de divertirse y de ponerse a prueba. Hoy hemos aprendido cosas muy importantes, como por ejemplo, que los ecosistemas interactúan en dos componentes, los factores bióticos y los factores abióticos. También que la flora y fauna de los ecosistemas acuáticos están determinados por la profundidad en la que se encuentran, la latitud y la salididad del agua. Y que los ecosistemas terrestres se definen por la vegetación que tienen, resultado del clima, el relieve y el suelo. Así que con esto hemos terminado la misión. Muchas gracias. Espero que se lleven algo de conocimiento, que se la hayan pasado bien. Y quiero decirles que aquí todos y absolutamente todos los que participaron son ganadores porque se dieron la oportunidad y porque le echaron muchas ganas. Sin embargo, Steph, a mí me gustaría saber cómo quedó esta tabla de posiciones. ¿Quién hizo más puntos? A ver, ¿podemos verla, por favor? Vamos a ver que en tercer lugar quedó Diego Yair, que contestó 19 de 20 preguntas bien. Segundo lugar, Daniel Cuadros. Y el primer lugar, el que hizo más puntos es Ramsés Hernández. Felicidades, Ramsés. Te vi casi, casi todo el programa en primer lugar. Nos soltaste. Y mira, solamente una te faltó para estar perfecto. Y también contestaste muy rápido. Sin embargo, recordarles, todos, todos son ganadores. Con los puntos que hayan hecho, quédense. Y ojalá que les haya gustado el tema. A mí me parece un tema súper importante, padrísimo. Y bueno, nos abre la mente para ser más conscientes de todo lo que está a nuestro alrededor y también como, pues de alguna manera, visualizar cómo está el mundo, ¿no? Entonces, es algo bien increíble y bien padre. Es un tema muy importante que deben de llevarse, que deben dominar. Y pues quiero agradecerles a todos los que hicieron posible este espacio. A ustedes, pues por estar conectados a sus papás. Muchísimas gracias, papá. Sabemos el gran esfuerzo que están haciendo hoy, que sus pequeños están aprendiendo en casa. Muchas gracias, maestros. No me queda duda que en el Estado de México tenemos a los mejores maestros. Muchas gracias al Sistema CEYEM por prestarnos a sus estudiantes, por colaborar un rato con nosotros. Y quiero decirles que los invito a que sigan aprendiendo, a que sigan estudiando, porque aprender es la mejor manera de cumplir nuestros sueños. Aprender es increíble. Demostrémosle. Y pues sigan echándole muchísimas ganas. Quiero abrir los micrófonos, justamente, para que me compartan cómo les fue, si les gustó la actividad, qué aprendieron, qué aprendieron. Por favor. Y los primeros lugares también, que nos cuenten cómo lo hicieron. Para hablar prácticamente. Adelante, por favor. Bueno, ahí hay un micrófono que entra mucho ruido. A ver si lo podemos detectar. Ya he tenido la vasectomía gratis. A ver. Platíquenos, platíquenos, por favor. Y antes, ¿cómo les fue? Ramsés, ahí estás, Ramsés. ¿Qué onda? Sí, Ramsés, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Platíquenos, ¿cómo les fue? ¿Les gustó el programa? ¿No les gustó? ¿Se aburrieron? ¿Qué les gustaría? A mí se me gustó. Estuvo divertido. A mí también me gustó. Estuvo divertido, entretenido y retante. Ok. Sí, me encantó. Estuvo divertido. ¿Estuvo divertido? Estuvo muy bueno. Sí. Estuvo muy divertido. A mí me gustó porque hace que saquemos lo mejor de nosotros. al competir contra otros. Bueno, si es que queremos competir. Sí. A mí me pareció divertido. Me pareció divertido porque fuimos a ver más. Fue muy divertido y yo sentí mucha adrenalina. Ok. A mí fue muy divertido. A mí fue muy divertido y me sentí muy... Dicen, no. Dicen, no. Dicen, no. ¿Y qué les pareció el tema? Muy bueno. Muy interesante. Muy, muy interesante. Muy, muy interesante. ¿Ya conocían algo? ¿Ya habían visto algo en sus materias? Sí. A lo mejor en biología. Sí. Ya lo habíamos visto. Sí, ya lo habíamos visto, Miranda. Reforzamos conocimientos. Es increíble, ¿verdad? Estuvo muy divertido. Está muy padre. Oigan, ¿y recuerdan este tema de los arrecifes de corales? Sí, sí, sí. Yo contesté todo bien, pero todo, todo, todo lo contesté bien. Pero lo único fue que no se podía contestar. Seguramente tuviste algún problema de conexión, pero no pasa nada. Mira, lo importante es que lo intentaste, que lo hiciste tú, a lo mejor ahí mentalmente, y eso es con lo que debes de quedar. Bueno, yo también estuve un poquito. Yo también estuve un poquito. Yo también estuve un poquito. Yo, por favor, yo también. Seremos más conscientes de la importancia que es estar estudiando, aprendiendo. Síganse cuidando desde su casa. Por favor, todas las medidas de precaución. Nos vamos a ver pronto. Échenle muchas ganas y ayuden a sus papás. Sean buenos. No los desestuden. Y ustedes tranquilos, en paz. Aprovechen su tiempo. Aprovechen a su familia. Ya verán que cuando regresemos vamos a ser mejores personas. ¿Vale? Pues muchas gracias. Yo me despido. Les agradezco muchísimo a todos los que estuvieron, los que hicieron posible. También quiero agradecer a Steph. Muchas gracias, Steph, por todo tu apoyo y por llevar los controles. Y quiero, antes de finalizar y antes de que se acabe todo, les quiero pedir si nos podemos tomar una foto. Una foto todos juntos. Teníamos un hijo acá, la otra. Ok. Otras señales. No, sería necesario que podiéramos otra vez. A ver, yo me voy a cambiar el... Mucho gracias por la... Me veo muy... Me veo muy bien con este look. Me voy a cambiar el look. Entonces, vamos a hacer esta señal. Agárren así sus dedos. O filtros. Y como ustedes quieran, nos vamos a poner sobre nuestra frente. Y a la cuenta de tres, vamos a decir... Todos, todos, José Luis, Rodríguez. A la cuenta de tres, vamos a decir, pero fuerte, que se escuche en todo el Estado de México. Misión y vida. ¿Sale? ¿Les pongo en la planta? ¿Ya se sirven o les sirven? Una, dos, tres. Misión y vida. No parece misión cumplida. Vamos a hacerla otra vez. ¿Va? Una, dos, pero fuerte, fuerte. Tres. Misión cumplida. Muy bien, pues misión cumplida. Muchas gracias. Que tengan un excelente fin de semana. Gracias por ser tan buenos. Muchas gracias por la oportunidad. Y por echarle tantas ganas. Gracias, José Luis. Próximo mes. Adiós. 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 Hasta luego. Gracias. Adiós. Muchas gracias. Hasta luego. Cuídense mucho. Adiós. 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 Cuídense mucho. Echarle muchas ganas. Sigan aprendiendo. Sigan riqueando. Y denle las gracias a sus papás cuando quieran. Adiós. Ellos hacen su trabajo. Gracias. Hasta luego. Bye. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego. Muy buen día para todos. EdoMex. Decisiones firmes. Resultados fuertes. Adiós. Ch supply. Clear. Si.